Tengo chismes. Tengo lo que tú quieres que yo te dé. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Tengo lo que tú quieres que yo te dé. Otro de los que no tiene ganas de hablar de política. Otro de los que no tiene ganas de expresar su sentir. Otro que prefiere reírse de los pinareños a reírse de los dictadores. Otro que viene mucho a Estados Unidos, que se presenta, que tiene visa, que puede trabajar aquí, que cobra muy bien. Y que además es uno de los más gustados, de los más seguidos por la comunidad cubana. Bueno, pues me llegó un videíto de una presentación de Robertico el Comediante, donde dice que me tiene más miedo a mí que al DTI. Mira ahí. Pero bueno, si no estuvieran grabando, yo me tiro al pueblo. Bueno, el pueblo graba y se lo pasa a Otahora, yo tengo más miedo a Otahora que al DTI. Porque el DTI no te puede quitar la visa y Otahora sí. Yo estoy cagado, porque en cualquier momento me llaman y me digan, Otahora está hablando de ti. Voy a hacer un cuento de pájaros y no a Otahora. La provincia que me... Ya lo llamaron. Robert, llámenlo ahora y díganle, Robertico, Otahora está hablando de ti. ¿Cómo va la lista roja, caballero? ¿Roberico no está en la lista roja? No. ¿No creen ustedes que debe estar en la lista roja, Robertico?